Aquí estamos tumbando plaza No traten de impresionarnos Eso que hacen ustedes lo inventamos nosotros DJ Alan, DJ Alan DJ Albert, Albert DJ Anthony, DJ Anthony, DJ Anthony DJ Alfonso, DJ Alfonso De Barcelona, de Barcelona De Caracas, de Caracas Desde Ciudad Guayana Estado Bolívar, desde Ciudad Bolívar DJ Alberto, DJ Alberto DJ Carlos Mix, DJ Carlos Mix DJ Edwin, DJ Edwin DJ Gabriel, DJ Gabriel DJ Raimon, DJ Raimon DJ Víctor, DJ Víctor El Matatán, el Matatán José Luis, José Luis Gamer, DJ Kevin DJ Kevin DJ DJ John Niker DJ John Niker DJ Oscarcito DJ Oscarcito DJ Néstor DJ Trestor DJ Michael DJ Michael DJ Michael DJ Cristian DJ Cristian DJ Dan DJ Daniel DJ Eduardo DJ Francisco DJ Francisco DJ Jackson DJ Jackson DJ Jodan DJ John DJ Josh DJ Jaime DJ Javier DJ Javier DJ Javier DJ Javier DJ Javier Javier Jingle Javier Javier �� Dj ع saw DJ Javier DJ Jony, DJ Jony DJ José Armando, DJ José Armando DJ Luis Miguel, DJ Marcos DJ Nervin, DJ Miguel Carlitos Mix, Carlitos Mix DJ Argenix, DJ Argenix DJ Angelo, DJ Angelo